La conferencia, básicamente, aunque utilizo a este héroe de las gestas españolas de cuando España dominaba el mundo, realmente lo que trato de enviar es el mensaje de cómo en el siglo XVIII, con las reformas militares ilustradas borbónicas, el ejército español llegó al máximo y también un poco el Estado español. Fue la base del Estado moderno que luego serviría para implementar, después de la Ilustración, lo que es la España actual. Siempre ha habido mucha polémica sobre la presencia de España en las Indias, en América, y hay un cierto contraste entre lo que pasó en Norteamérica y en Sudamérica. ¿Qué opina usted de esa leyenda negra acerca de la actuación de los españoles allí? Bueno, pues usted lo ha dicho estupendamente, ¿no? La leyenda negra la crean, básicamente, Gran Bretaña y Holanda, fundamentalmente porque la labor de España en Sudamérica, en Hispanoamérica, dejó una base de cultura. Tengamos en cuenta que, básicamente, toda la historia de Iberoamérica se basa en el mestizaje, el golpe o lo que se llama la independencia de las repúblicas iberoamericanas, lo dieron mestizos, hijos de, por supuesto, españoles mezclados con indígenas, incluso muchos jefes indígenas eran partidarios de la parte española. Esto tuvo su contrapartida en Norteamérica, donde prácticamente no queda ningún indio, ningún nativo, y donde allí se llamaban colonias, mientras que en nuestro territorio se llamaban virreinatos o territorios de ultramar. Es decir, la constitución de 1812 la forman españoles de los dos hemisferios, nacidos en América y nacidos en España. Entre otros casos, mis bisabuelos cubanos, español nacido en Cuba, porque Cuba era España. ¿Qué serían los principales hechos en estas luchas contra los apaches que se tuvo en esa época? Bueno, hay que entender que había dos tipos de apaches. Los apaches socializados, que se fueron incorporando a las misiones franciscanas y jesuitas, y que prácticamente forman parte de la sociedad de la Nueva España. Y los apaches que entendían que las misiones, como contaré, eran un recurso natural donde se podían recoger medios para su propia subsistencia. Entonces, las misiones apaches no dejan o contra los apaches o a favor de los apaches, porque como veremos hubo apaches que combatieron al lado de las fuerzas españolas. Trató de llevar la evangelización y la modernización a lo que en las tribunas. Entre otros casos, Jerónimo tiene un nombre realmente español y Jerónimo era cristiano. Yo soy prácticamente nacido en Melilla y en Ceuta estuvo mi hermano destino, en Monteacho. Estuve en la boda de mi hermano y he dado varias conferencias aquí en Ceuta. Me considero africanista en el sentido de español con gran cariño a nuestros territorios españoles en África y, por tanto, Ceuta prácticamente la considero mi casa. He venido a dar varias conferencias aquí y me siento prácticamente como en casa. ¿Qué le gustaría que el público asistente se llevase esta conferencia como ideas principales o como mensaje? Bueno, pues yo creo que últimamente, en las últimas décadas, hay una intención de que reneguemos de lo que ha sido nuestra misión en el mundo y tal vez la vida de Bernardo de Galvez sea una manera de enviar un mensaje de que no hay que pedir perdón. Hay veces que se han hecho cosas bien y cosas mal, como todas las naciones del mundo, pero sí enviar el mensaje de que nuestra misión fundamentalmente o la manera de lo que se llama la conquista española siempre ha sido universalista, nuestra visión integradora. Y bueno, tal vez lo que quiero mandar con esta conferencia es ese mensaje de cuando nosotros salimos fuera es con esa visión de llevar los valores de la civilización, impulsar a otras naciones y, por supuesto, integrarnos. La Lusiana no es la Lusiana actual. La Lusiana era casi un 25 o un tercera parte del territorio actual de los Estados Unidos. Bernardo de Galvez es una figura muy conocida y respetada fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Estados Unidos. ¡Gracias!